El MIVA es un festival multidisciplinario, tiene ya 13 ediciones, dentro de lo que maneja todos los lenguajes. El MIVA es el cine danza, la video danza, video arte, el performance. Y bajo esa idea llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la décimo tercera edición del Festival Internacional Multidisciplinario MIVA 2019. Para esta edición el festival ha tomado la temática del ser humano, todo lo que tiene o lo que envuelve o lo que engloba, qué es ser humano, qué es lo que buscamos en esta sociedad y qué es lo que nos cuestionamos o cuál es nuestra búsqueda, qué es lo que estamos amando, qué es lo que estamos odiando. Entonces a través de todas las actividades que tenemos planificadas para este año del festival, podremos ver todas estas aristas que le vuelven de cierta forma al ser humano complejo. Les dejamos con la cordial invitación, acompáñenos este martes 27 de agosto y el miércoles 28 con el Performance Teatro Experimental Cuento 2 y 3, a partir de las 18 horas en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella.